Hola, ahora me van a cerrar y vamos a hacer una plaza muy bonita. A ver, se ven por favor, mi carita, todos calladitos, apaguen su micrófono. Emanuel, apaga tu micrófono. ¡Listo! ¡Vamos a empezar la clase, chicos! ¡Te podemos escuchar! ¡Tu cámara está apagada! ¡Sí! Me había apagado porque quería que me vean así, ¿ya? A ver, si ustedes me pueden cerrar, yo estoy dando mi clase, protegiéndome aquí. ¡Ajá! Bien. Ustedes saben, chicos, para qué se utilizan estos elementos, ¿no? Mi mascarilla, tengo una mascarilla que es para, ¿ves? Que es para protegerme mi vista y toda la parte de mi carita. Tengo mi mascarilla acá, la que me protejo acá, mi naricita y mi boquita, ¿no? Para que ningún virus se atreva a tocar estos órganos de mi nariz y mi boca, ¿no? Que no llegue nada, que nadie me pueda contagiar, ¿no? Y cuando yo llego a la casa, ¿no? Lo primero que hago es desinfectar todo mi cuerpo, lo desinfecto con alcohol. Y luego, no te olvides de que esto es un elemento muy importante. ¿Qué cosa es? ¡Alcohol! Sí, el alcohol y el jabón, ¿no? El alcohol, muy aparte, ¿no? Para echarte, sí, para lavarte las manos continuamente. Bien, ahora quiero que ustedes me digan, pues sí, es posible, imposible y seguro, ¿ya? Ahora, yo voy a decir una cosa y ustedes me van a decir si es posible. Y si es imposible o si es seguro, más que seguro, ¿no? A ver, niños, si yo llego de la calle o he salido a la calle con mi mascarilla, con mi protector y vengo de la calle y me lavo las manitos, ¿no? ¿Es posible que yo perciba la enfermedad del virus, del coronavirus? ¿Es posible? No, porque te estás lavando y te estás cuidando. Te estás cuidando muy bien para que el virus ni siquiera te toque. Ya, entonces, ¿es posible o imposible? ¡Posible! ¡Posible! Ya, pero yo te digo, ¿es posible que me enfermes? No es posible. Es imposible, pero también tienes que bañar. Esa palabra, imposible. Imposible. Imposible que te enfermes, Miss. Si te estás cuidando, es imposible que te enfermes, ¿no? Pero si yo me voy a la calle, así, sin cubrirme, ¿no? Pero si viene una chica con COVID a tu casa. ¡Ay, está mal, 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 está mal. Lo puse mal, chico, lo puse mal. Ah, bien, ahora sí, es que me he quitado mis audífonos. Y si yo me voy a la calle, sí, mi protector. Por favor, regreso a la casa, no tomo las precauciones de lavarme las manos bien, como saben ustedes, lavarse las manos. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron toda una clase de esto de cómo lavarse, no? Entonces, ¿será, será, cómo será? ¿Es posible, seguro, imposible que me enferme? ¿Qué será? ¡Es posible! Es posible que te enferme, es posible. Es posible, y es más seguro, más seguro que me enferme, porque no tengo nada, ¿no? No tengo nada. Pero si me voy solamente con esto, ¿no? Y si me voy solamente con esto, también es posible que me enferme, ¿no? O sea, hay cosas, hay cosas que son más que curas, que te puedes contagiar, ¿no? Y es que no tomas todas las precauciones de usar tu mascarilla, de usar tu jaboncito, ¿no? Entonces es más posible que te enfermes. Entonces, de acuerdo a las posibilidades. Ahora, miren acá mi vasito, miren mi vasito, miren mi vasito. Tengo unos globos aquí, observen, ¿ah? Calé, ¿no está observando o sí? Calé, este niñito que se ha puesto MotoGP Power, ¿quién es? Que no pone su nombre acá. No se pongan nombres sobre nombres, póngase su nombre que es. ¿Viejitos? Calé, Calé también quiero ver tu carita. Por favor, muestra su carita, porque a ustedes al no mostrarme su carita, me están haciendo pensar que no están atentos a la clase. Por favor. Listo, Calé, muestre su carita, corazoncito. Y este niñito que se ha puesto como nombre MotoGP Power, por favor, muestre su carita, si no ahorita yo le bajo puntos. ¿Está bien? Muestre su carita, si no le voy a bajar puntos. ¿Qué es el presenso? Ya, tienen que mostrar su carita, ¿ya? Todos los niñitos tienen que mostrar su carita. Ya chicos, miren acá. Tengo acá un vasito. ¿Qué cosa tengo en mi vasito? ¿Qué cosa tengo? ¿Qué cosa es esto? Una manzana. Un globo. 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 Los globos. Tengo, ¿cuántos globos tengo en mi vasito? Dos. Dos. Uno. Tres. 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 Dos amarillos y un rojo. Y un rojo. Lo vuelvo a meter. Chico, lo vuelvo a meter. Listo. Ahora. Pero, ¿qué vas a hacer con esos globos? Por eso escúchame y mira. Ahora, yo les digo, si yo tapo mi vista, si yo tapo mi vista y yo quiero sacar uno de los globitos, a ver, ¿es posible que salga uno de los globitos? ¿Es posible que salga un globo verde? Es imposible porque no hay un globo verde. Es imposible. Porque no hay un globo verde. No hay un globo verde. Claro, imposible. Es imposible que suceda. Es imposible porque no hay. No hay ningún globo verde. Solo hay dos globos amarillos. Es equivocado. Moto G7 Power no es Caled. Ya sé que no es Caled, hijo. Ya sé que no es Caled. Ya. Ahora, escúchame. Y si yo cierro mis ojitos y quiero sacar, ¿qué es más posible que salga? A ver, a ver, a ver. Si yo quiero sacar un globo de color amarillo, ¿es posible o imposible? ¡Posible! Porque si hay un globo de color amarillo. Ya, pero como hay dos, como hay dos globos amarillos, es seguro, es más seguro que salga el amarillo. ¿Sí o no? Sí. Es más seguro porque hay dos amarillos. Es más seguro. Y eso es uno rojo. Es más seguro que salga el amarillo porque hay más amarillos. ¿No es cierto? Ajá. Y si yo quiero, a ver, voy a cerrar, voy a ver. Ustedes van a pensar en su mente. ¿Ya? Yo voy a sacar una, un... Piensen en su mente la palabra. Posible, imposible o seguro. ¿Ya? A ver, yo les digo. ¿Sí? Yo voy a cerrar mis ojitos y yo voy a decir. Quiero sacar un globo rojo. Rojo. Posible. Posible, posible. Posible, imposible, seguro. Miren, ah. Ustedes han dicho algo. Posible. ¿Cómo es? 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 Posible. Pero no veas. Posible, posible. ¿Estás cerrando mis ojos? Posible. Posible. Sí, me salió. Me salió. Ustedes, imposible. Sí, fue trampa, fue trampa. No, no fue trampa. Porque al inicio sacaste dos y luego dije de nuevo, pero ya había sacado. No, 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 no. Yo no hago trampa, Génesis. Yo no soy así. Sino que yo no... Porque como vi que sacé dos, tuve que volver a soltar. Y nuevamente saqué. Pero salió correcto. Fue posible. Pero la verdad es que puede ser, puede ser imposible cuando no hay. Puede ser posible que sí, salió el rojo. ¡A ver otra vez! ¡A ver otra vez! Ya lo he hecho los tres. Otra vez, he hecho tres allí. Mira, ahí están los tres. Cierro mis ojos. A ver, vamos a pensar. ¿Será posible? ¿Será seguro? A ver, vamos a ver. ¿Posible que salga un amarillo? ¿Puede ser que sí? Porque hay dos amarillos. A ver, vamos a ver. ¡Posible! 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 ¡Oh, mír! ¡Imposible! ¡Sí! ¡Me salió el rojo! ¡Para! ¡Me salió el rojo! ¡No fue imposible! ¡Imposible! No fue posible. No fue posible. De acuerdo a la cantidad, yo digo que es posible o imposible. Ya, ahora vamos a ver un video. Ya, esto lo vamos a ver. Ya, video. Imposible en... Posible, imposible, imposible o más seguro. Esa es la foto. ¿Imposible o más seguro? Yo creo que es posible. ¿Qué pasa? Una cosa así. Que sea posible que nos pase. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Diapositiva. ¡Ya, por favor! ¡Silencio! Sí, se escuchó, pero salió una pantallita ahí. Sí, esto es un joven que estaba explicando. Hola, chicos. Vamos a hablar un poquito sobre probabilidad y vamos a ver qué significa que una cosa sea seguro que nos pase, que sea posible que nos pase o que sea imposible que nos pase. Si una cosa nos pasa seguro, es que va a pasar sí o sí. Por ejemplo, si estás tropezando y te resbalas, seguro que te caes. ¿Verdad? Seguro es que sí que pasa. Segunda cosa. Si estás caminando por la fila y estás hablando, es posible que tropieces. Puede que sí, puede que no. O tercera. Si estás en clase, estás hablando y estás molestando, es imposible que el profesor te felicite. No, de ninguna forma. ¿Verdad? Pues, aquí también podemos ver un ejemplo. Mirad. Angie y Jorge han comprado golosinas. Han puesto en una bolsa dos de limón y cuatro de fresa. Lo veis, ¿verdad? Ahora imaginaos que Jorge saca una golosina sin mirar. ¿Puede salir una golosina de menta, habiendo cuatro de fresa y dos de limón? Porque la menta no está ahí. Es imposible. Ni de casualidad. ¿Puede salir una golosina de fresa? Sí, es posible. ¿Puede salir una golosina de limón? Sí, es posible, porque están las dos mezcladas. ¿Es posible que salga una o que salga la otra? ¿Es posible que salga de fresa o de limón? ¿De acuerdo? No preguntamos solo fresa o solo limón. Solo limón. Preguntamos las dos. ¿Es posible que salga de fresa o de limón? Sí. Más que posible, es seguro. Seguro que sale o de una cosa o de otra. ¿Verdad que sí? Es muy sencillo. Mirad. Observa y relaciona cada frase con la palabra adecuada. Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco cuadritos verdes, un, dos, tres cuadritos rojos y un, dos, tres cuadritos azules. Vamos a unir. Elegir una tarjeta verde que es imposible, posible o seguro. Es posible. ¿Verdad? Porque hay cinco. Elegir una tarjeta roja que es posible, imposible o seguro. Pues es posible también. Seguro no puede salir una roja o una azul o una verde. ¿Verdad? Elegir una tarjeta azul que es posible, imposible o seguro. Posible. Porque están los tres colores que hemos visto antes. ¿Verdad? Verde, rojo y azul. Seguimos. Elegir una tarjeta negra. ¿Qué es? ¿Posible, imposible o seguro? Imposible. 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 Y ninguna negra. Imposible porque no hay. Y la última. Elegir una tarjeta roja, verde o azul. Cualquiera de las tres. ¿Eso cómo es? ¿Posible, imposible o seguro? Seguro. Seguro. Porque son los tres colores que están. Así que si no sale de uno, sale de otro. Eso, si no sale de uno, sale el otro. ¿No? A mí ya me salió de otro. Es más seguro. Entonces, pero vean ustedes. Es más posible cuando hay mayor cantidad. Es más posible cuando hay mayor cantidad. En el día hay, por ejemplo, más cantidad de verde, es más posible que salga más verde. Cerro azul. O que haya más cantidad de azul, es posible que salga un azul. Pero lo que hay menos, es casi imposible que salga. Bien. Esta es nuestra clase de ahora. ¿Verdad? Vamos a ver. Repaso súper rápido. Hay tres posibilidades siempre. ¿De acuerdo? Posible, imposible o seguro. Posible, es que igual sí, igual no. Imposible, es que ni de casualidad. Y seguro, es que va a pasar sí o sí. Por ejemplo, yo estoy seguro que vosotros habéis aprendido. Es imposible no haber entendido este vídeo. Es súper fácil. Aunque claro, si estabais distraídos, es posible que no os hayáis enterado. Es imposible. Si estabas distraído, si estabas distraído, pues es más posible que no hayas comprendido. ¿No? Ajá. ¿Habrás estado distraído? Ahora vamos a ver quién ha estado distraído. Ahora vamos a ver trabajando. Que levanten la mano, que levanten la mano. ¿Quién estuvo distraído? ¿No? Ahora vamos a ver ahora en el libro. ¿Su libro? Entiendo que es imposible, seguro y imposible. ¿Por qué? Yo, yo lo aprendí de solo mirar mi libro. Bien, mi amor. Entonces, la página 172 de su libro. ¿Qué pasa? Página 172. Página 172. Nociones de seguro posible e imposible. Vamos a ver, niño, que dice acá. Vamos a observar nuestro libro. Todos, por favor, ya con su libro. Atentos. Y vamos hacia abajo. Es posible que lo encuentre rápido. Ajá, es posible porque está más cerca, ¿no? Pero si el libro estuviera escondido, es imposible que lo encuentren. Bien, ¿qué página eres? 172. Son las últimas páginas, hijito, porque ya el viernes... Yo puedo leer, yo puedo leer, yo puedo leer. No, quiero avanzar rápido, mi amor. Un ratito. En esa página, ya estoy en esa página, yo ya estoy en esa página. Tiago, por favor. Apaga su micrófono, hijito. Bien, no puedo empezar cuando están hablando. Dice, observa, Rafael saca sin mirar un trompo, sin mirar, sin mirar, saca un trompo de la caja. ¿De qué color será el trompo que saque? A ver, vamos a ver, Antonella. ¿De qué color hay más posibilidad de que saque, saque Rafael, Antonella? Los rojos. ¿Por qué hay? Porque hay rojos y verdes. Perfecto, muy bien, Antonella. Dice, nunca sacará un trompo azul. ¿Eso quiere decir, Diego, qué es? Diego, vieguito. Nunca sacará un trompo azul. Un trompo azul, ¿eso sería qué? ¿Posible, imposible o seguro? Diego. ¡Imposible! ¡Imposible, imposible! ¿Por qué, Diego? Diego, ¿por qué te das, hijo? Diego. También. A ver, hijito. Para sacar un trompo azul, ¿será posible, imposible o seguro? Imposible. ¿Por qué imposible? En su caja no tiene azules. ¡Claro! Perfecto, Diego, porque en su caja no hay ningún azul. Ahora te digo, ¿siempre sacará un trompo? Siempre sacará un trompo. ¿Es seguro que sea un trompo? ¿Es seguro que sea un trompo? Sí, porque no hay otro tampoco, otro objeto. Son trompos. ¿No? Ahora, a veces sacará un trompo rojo y a veces puede sacar un trompo verde, ¿no? Entonces, ¿es posible que el trompo sea rojo o que el trompo sea verde? Diego. ¿Es posible que el trompo sea rojo o que el trompo sea verde? Sí. Sí. Es seguro que sea, puede ser un trompo verde o puede ser un rojo. Bien, ahora miremos acá abajo. A ver, miremos, observen los triángulos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis triángulos azules. Sí. ¿No? Cuatro y dos, seis. Y tenemos uno, dos, tres, cuatro morados. A ver, si elegimos un triángulo al azar, es que sea rojo. ¿Qué le vamos a poner? ¿Posible o imposible? Imposible. Póngale imposible, porque no hay ningún rojo. Entonces va a ser imposible. Pones imposible. Es imposible. Imposible, póngale ahí en la primera. Ahora, que sea morado. Es imposible porque ahí no hay ningún rojo. Perfecto, Génesis, entonces pone la palabra imposible. Ahora te dice, es que sea morado. ¿Posible o imposible? Que sea morado. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Porque hay morado. Porque hay morado. Claro, hay morados. Y hay azules, ¿no? Entonces ponemos, es posible. Puede salir uno de los dos. Es posible. Ahora, veamos. Que sea verde. Imposible. 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 Josécito, ¿tú qué dices, José? Que sea verde. José, José Moreno. José Moreno. Que sea verde. ¿Posible o imposible? Imposible. Imposible. Muy bien, Josécito. Imposible. Que sea azul o morado. Seguro. Más que seguro. Porque puede ser un azul. Porque hay. O puede ser un morado. Porque hay de los dos, ¿no es cierto? Bien, hijo, yo creo que este tema es bastante sencillo. Lo único que tú tienes que aprender es utilizar dos palabras. Mamá, imposible que me saque mala nota. ¿Por qué imposible que te saque mala nota? Porque si ya estudiaste es imposible que te saques una mala nota. Pero si no has practicado es posible que saques mala nota. Si has estudiado. ¿Cierto? Si estudiaste. Pero si no estudiaste es posible que te saques una mala nota. Así es, chicos. Si no estudiaste es posible que te saques una mala nota. Te sacaron así. Y entonces algunas, por ejemplo, yo le pregunto a mi hija, le digo, hija, ¿cómo saliste en tu examen? Me dice mi hija, yo le pregunto a mi hija, hija, ¿cómo saliste en tu examen? Y mi hija me responde, mamá, ¿es seguro que me saque una buena nota? Y ella piensa, ¿no? Dice, estoy, piensa. Ah, he respondido. Porque he respondido, porque he respondido todas las respuestas. Casi todas las respuestas, pero menos una que estoy en duda. Entonces es más seguro que se saque una buena nota, ¿no? Porque solamente uno es que ha quedado más o menos preocupada por una que no respondió. Pero las otras preguntas sí las hizo todas. Entonces ella dice, es más seguro que me saque una buena nota. Porque casi he respondido todas, ¿no? Bueno, es posibilidades, esto se llama posibilidades. Bien, hijito, ahora pasemos a la página 173. ¿Mis, yo puedo leer arriba? A ver, Antonella. En la primera parte. Perdón, perdón, perdón. Ay, Dios mío. Ya, a ver, Antonella. ¿En la primera parte? Sí. Observa, lee y escribe la palabra que corresponda. Ay, 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 a ver. A ver, chicos. A ver, Antonella, a ver. ¿Imposible? Posible, posible y seguro. Ajá. A ver, la pregunta es, ¿saldrá una bola amarilla, Antonella? Mmm, no creo que sea tan posible. ¿Saldrá una bola amarilla? Mira. Solo hay tres. Ajá, pero hay tres amarillas. Hay cuatro verdes y hay dos azules. ¿Saldrá una bola amarilla? Seguro. ¿Seguro? Seguro, seguro, sería si hubieran muchas bolas amarillas. Sí. Pero podemos decir posible. Posible, sí, es posible. Posible, posible. Porque no hay tantas. Es posible, ¿no? Pongan allí, posible. Es posible. Pero sí es imposible que te salga una azul. Por supuesto. Es imposible que me salga casi... No, es imposible que te salga una roja, porque no hay rojas. Solo hay azul, amarilla y verde. Así es. Ponga, lejita. ¿Saldrá una bola amarilla? Posible. Mía, ¿saldrá una bola... ¿Saldrá una bola... A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Una bola verde? Seguro. Seguro. El más seguro que salga una verde, porque hay más... Verde. ¿No? ¿Saldrá una bola roja? Imposible. Imposible, porque no hay rojas. No hay rojas. ¿Saldrá una bola verde o azul? Verde o azul. Podemos decir... Posible. Porque acá dice... Ve, aquí hay verde. Miren acá. Y también hay azul. De acuerdo a la cantidad de bolas, yo puedo decir posible o imposible. ¿No? Ahora veamos acá. Observa, lee y relaciona. Isabel... Miren a Isabelita que está con sus ojitos tapados. Isabel... Ahí es Isabel, se llama mi hermana. Ya, tu hermanita Isabel, cuando crezca. Tu hermanita pequeñita, linda. Isabel saca sin mirar una estrella de la bolsa. A ver, chicos. A ver. ¿Qué es más posible que saque? Sacar una estrella roja. A ver, si sale la roja. ¿Qué será? Posible. Es posible, porque hay dos. Sí es posible que saque una estrella roja, ¿no? Hay dos. Sacar una estrella azul. Es la cazada. Ya, continúa Génesis. Sacar una estrella azul. Imposible. Es imposible, porque no hay una estrella azul. Génesis, por favor, completa esta parte, hijita. Es imposible que saque una estrella azul, porque aquí no hay ninguna azul. Entonces, podemos decir, es imposible. Entonces, podemos decir, es imposible. ¿No? Guau. 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 De acuerdo al empeño que tú le pongas al estudio. De acuerdo a las acciones que tú hagas. No, yo no quiero ser, quiero ser veterinaria y artista. Bien. Entonces, escúchame, Génesis. De acuerdo al empeño que tú le pongas a los estudios, vas a hacer lo que tú quieres ser. ¿Entendió? Bueno, ahora, si tú quieres ser veterinaria, Génesis, si tú quieres ser veterinaria, pues tienes que estudiar todo lo referente a leer. Leer todo lo referente a lo que son los animales. ¿Cómo son los animales? ¿Cuáles son sus características? He visto una veterinaria. ¿Qué enfermedades tienes? El lavado. Y a ir preparándote desde hoy, porque al niño se le ve lo que va a hacer el día de mañana, qué es a lo que le gusta más. Por ejemplo, yo veía a uno de mis niños, a mi niñito Jesús. Jesúsito era un niño muy lindo en el salón y él decía, mir, yo quiero ser médico. Y, chicos, a ese niñito le gustaba leer bastante los libros de medicina. Yo tenía en mi biblioteca, así como en el salón el año pasado, ¿se acuerdan ustedes que en mi salón había bastantes libros? Y ustedes elegían los libros que querían leer, ya. De allí, de esa biblioteca, mi niño sacaba el libro de Carlitos. ¿Se acuerdan del libro de Carlitos del año pasado? Sí, sí, eso siempre leo con mis amigos. Ya, ese libro tiene partes del cuerpo, o sea, partes acerca de anatomía, ¿no? Y él buscaba siempre libros que sean de anatomía. Él buscaba siempre libros que sean de las partes de la cabeza, del tronco, estudiaba los huesos. Y yo veía que a ese niño le gustaba bastante leer acerca de la parte del cuerpo y cómo funciona el cuerpo. Le gustaba leer acerca de cómo funciona el estómago, el proceso digestivo. Y saben qué le dije un día, hijito, pues yo creo que sí vas a ser un médico porque tú estás leyendo mucho acerca de la parte de tu cuerpo. Te gusta mucho, ¿verdad? Sí, mis, me dice, tiene otro libro, tiene otro libro. Y yo le traía a él libros de esa plaza para que él pueda leer. ¿Y al final fue doctor? Sí, pues ahora él es jefe de una clínica, es un doctor. Es un doctor. Ahorita, ahorita mi querido Jesús, se llama, su nombre hasta ahorita me acuerdo, Jesús, Jesús Yaringaño. ¿Es un como nuestro Dios Jesús? Sí, su nombre es Jesús. Jesús Yaringaño se llama ese jovencito. Es un doctor. Es un doctor. Y él es un doctor y es un buen doctor. Tal es así que aparte de ser doctor, lo han hecho jefe de una... También está saliendo con mascarilla. Lo han hecho jefe de una clínica. Sí. Mis, pero ¿de qué clínica es? ¿Cómo se llama su clínica? Es una clínica, no recuerdo, te voy a traer el nombre, pero lo tiene mi hijo, mi hijo lo tiene en su WhatsApp, a Jesús. Yo no sabía que él era médico y un día han estado hablando con mi hijo, porque se conocen con mi hijo. Y han estado conversando con mi hijo y me dice, mamá, ¿te acuerdas de Jesús Yaringaño? Y yo le digo, ay, hijito, no me acuerdo, muy bien, sí me acuerdo su carita. Creo que sí, le digo, mamá, él me dice, ¿me muestran su foto? Ah, sí, le digo, él ha sido mi niño. Y me dice, mamá, es un médico. Ah, sí, le digo, a él le gustaba la medicina, le gustaba leer libros. Chicos, porque de pequeño comenzaba a leer, le gustaba lo que él quería hacer. Entonces, si tú quieres ser, Antonella, ingeniera de sistemas, tienes que ir leyendo todos esos libros acerca de los sistemas, de la computación, ¿no, hijita? Entonces tienes que ir viendo. Yo estoy aprendiendo a entrar. Muy bien, tienes que ir aprendiendo muchas cosas más. Mis, yo estoy aprendiendo muchas cosas para tener éxito en la vida y disciplina. ¡Ay, qué lindo! A mí me encanta. Mira, miren el libro de Emanuel, miren el libro de Emanuel, muéstralo, Emanuel, muéstralo. Mis, a mí me gusta la miestrada de mi libro de princesa. Súper, súper, súper interesante. Chicos, miren el libro de Emanuel, interesante. ¡Guau! Súper. ¿Qué página? Los niños quieren saber. Eso. Que necesitan la vida cuando crezca. Perfecto, me parece muy bien que leas ese libro. Me parece que tú vas a ser grande. La vida de las princesas Disney. Bien. Uy, tú creo que vas a ser más para una cineasta, una persona que le gusta hacer películas. Bueno, ahora miren acá. Sacar una estrella, vamos a terminar, niños, nos falta poco tiempo. Sacar una estrella verde. A ver, dígame, ¿es posible o imposible? Es posible, es posible, porque hay estrella verde. Perfecto. Es posible, porque hay estrella verde. De acuerdo a lo que hay. Nosotros tenemos que unir. Ya. Sacar una estrella amarilla. Imposible. Imposible. Perfecto. Chicos, habiendo desarrollado esto, ustedes pueden saber qué es posible e imposible en la vida. A ver, ustedes lo van a, si nos falta el tiempo, si nos falta el tiempo, ya ustedes lo van a desarrollar en sus casas. Ya miren acá. Si saco una bola, si miras, ¿eh? Si saco una bola, si escribe sí o no, según corresponda. Página 174. ¿Y por qué las bolitas has puesto, la primera ha puesto B y en la segunda? Ya, déjame decir, por favor, desarrollemos rápido, ¿ya? Porque ya falta poco tiempo. Sacar una bola verde de la bolsa 1, ¿es posible? ¿Sí o no? ¿De la bolsa 1? No, póngale no. Porque son los azules, amarillas y rojas. Así es, así es. Sacar una bola verde de la bolsa 2, ¿es seguro? Seguro. Seguro, sí. Sacar por las bolas verdes. Así es. Sacar una bola verde de la bolsa 3, ¿es posible? Sí, es posible. Bien. Siguiente. Observa ley completa, imposible, seguro, posible. Con esas palabras incompleten. Completen con esas palabras. Alicia coge sin mirar un plumón del envase, de este envase. Que sea verde, ¿es posible o imposible? Que sea verde, que sea verde. Imposible, bien, imposible. Que sea anaranjado, ¿es seguro? Seguro. Seguro, porque esto de acá se usa un anaranjado, ¿no? Listo, ponen seguro entonces. Imposible, imposible y seguro. Sacar una bola verde de la bolsa. Ya, hijito. Ya lo hicimos, mi amor. Posible, imposible. Siguiente. Pinta las taquetas blancas. Las taquetas blancas. Seguro, 74. Antes, equivocaste en la última. Porque sacar una bola verde de la bolsa 1 es imposible. Claro, pero pones imposible. Por eso pones no. Sacar una bola verde de la bolsa 1 es imposible. Pones no. Ahí tú pusiste sí. Acá dice no, hijito. Mira. No, al último dice sí. Sacar una bola verde. Acá al último dice, sacar una bola verde de la bolsa 1 es imposible. Sí. Sacar una bola verde de la bolsa 1. De la bolsa 1 es imposible. Sí, porque no hay ninguna verde. No hay ninguna verde. ¿Ya? Ya, ya lo entendió. Bien. Pinta las tarjetas. Chicos, ya vamos a terminar, por favor. Ay. Ay. Ya. Muy grande. Dejarte el mundo. Pinta las tarjetas blancas. Ya, niños, miren, completen ustedes solitos ya porque ya va a terminar el tiempo. Ay, cómo lo que pongo. Pinta las tarjetas blancas para que sea cierto lo que dicen la niña y el niño. Pero, no, 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 no. Es imposible que salga verde. ¿Es posible que salga verde si hay verde, roja y amarilla? ¿Es posible que salga verde? Sí. Sí. Sí, sí es posible. Es imposible que salga verde. Sí, es imposible porque no hay ninguna verde. Hay roja, roja, roja. Pinten roja, roja, roja. Pónganle RR y aquí pongan J-R. Poder, más o menos que salga verde si hay verde. Gracias por ver el video.